Bien, va a dar comienzo la final de la Copa del Rey. La final de la Copa del Rey, un clásico, ¿no? Entre... es la repetición de la final del año pasado entre el Athletic Terrassa y el Real Club de Polo. El Real Club de Polo la ganó el año pasado. Ahora el equipo de Terrassa, pues que, bueno, rebuscará esa, digamos, esa pendeta deportiva, ¿no? Bueno, esa es la idea. Conmigo para comentar esta final de la Copa del Rey. Nacho Cobos, olímpico en Los Ángeles 84, también en Atlanta 96. Allí se consiguió la medalla de plata. Y, bueno, presidente también del Club Complutense, aquí de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes. Hola, Javier, buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo viendo este partidazo espero de la final de la Copa del Rey de este año. Bueno, pues nada, aquí tenemos a ambos equipos. El... Athletic Terrassa de amarillo. Esa es la alineación del... Esa es la alineación del Real Club de Polo. Estamos viendo el equipo dirigido por Carlos Cuenca, el campeón, el último campeón de la Copa del Rey. Sí, el Polo ganó la última edición, precisamente al Atlético, 1-0 en la final. Y es el actual líder de la Liga de División de Honor. Con lo cual, a priori, sobre el papel, pues el... El teórico favorito. El teórico favorito, aunque bueno. Ya se sabe que no hay favoritos. Y sobre todo una final, ¿verdad, no? ¿Cómo han llegado ambos equipos a este punto de la competición, a esta final? Pues el Real Club de Polo. La rotó en cuartos al equipo anfitrión, al club de campo. 4-2. Luego, en la semifinal, venció al Taburiente, 3-0, al equipo canario. Mientras que el Athletic Terrassa, en cuartos, eliminó al Junior 5-2. Y en semifinales, y en semifinales, eliminó al EGARA, al Club EGARA. Bueno, todo dispuesto ya para que dé comienzo esta final de la Copa del Rey. El anticipo al aperitivo fue la final de la Copa de la Reina. Tenemos a la derecha de sus imágenes el equipo de Terrassa, de amarillo y de blanco y rojo. A la izquierda de sus monitores, en esta primera parte, el actual campeón, el Real Club de Polo. Así que arranca, arranca el partido. Favoritos, bueno, Real Club de Polo. Quizá Real Club de Polo, pero yo estuve viendo ayer, por ejemplo, la semifinal del Real Club de Polo ante el Taburiente. Y ese 3-0 final puede ser engañoso, porque lo consiguió en prácticamente los últimos minutos del partido de la semifinal. Sí, la verdad es que el Taburiente ha sido la gran sorpresa, en mi opinión, de esta Copa del Rey. Porque a priori nadie contaba con ellos. Ganaron a la Complutense en su taus el primer día. Y ayer en la semifinal aguantaron 55 minutos de partido al Polo con el marcador a cero. Y al final, tras el primer gol, pues encajaron otros dos que dio como resultado a final ese 3-0. Que, como digo, pues hace la sorpresa un poco de la Copa del Rey. Bueno, jugando, sacando la bola desde su área. El Polo, directamente fuera, recupera. Athletic Terrassa. Aquí tenemos un buen número de internacionales, ¿no? Entre ambos equipos. Pues sí, la verdad es que mirando los jugadores de ambos equipos en el Polo. En la última lista de 29 jugadores de la preselección que ha dado Salva Indurain recientemente, preparando la Copa del Mundo de este verano en la Haya. Pues hay, en el Polo, hay 7 jugadores incluidos en esa lista. Con lo cual ya algunos muy consagrados veteranos de la selección. Ramón Alegre, David Alegre, Manet Terraza, Salvador Piera, Alex Casasayas, Roger Padrós y Xavi Leonard. Y del Atlético de Terrassa hay dos jugadores incluidos en esa lista. Marsallés, el medio centro y capitán del Atlético. Y Jean Malgoza. Con lo cual hay mucha calidad individual en el campo ahora mismo. Ahí juega el Atlético. Terrassa. El corte, ahora de la defensa del Real Club de Polo. El guardameta del Real Club de Polo. Uri Fábregas. Fábregas, Carné, Alex Fábregas, Carné, Alex Fábregas, Carné, sonamos el capitán. En un deporte que, como ya comentábamos en la Copa de la Riena, es muy de sagas, un deporte muy familiar. Sí, sí, la verdad es que hay muchos hijos de jugadores míticos y famosos, empezando por el que acaba de nombrar, de Alex. Está Jordi Fábregas también, Roger Padrós, Víol Malgoza, hijo de Santi Malgoza. Bueno, hay muchos hijos de grandes jugadores de hace unos años, ¿no? Amigos todos. Veamos, vuelve a cortar, Atlético Terrassa. Se busca, pues, un poco esa situación, ¿no? Ahora mismo la competición, la Liga, el Real Club de Polo es primero en la Liga, en la división de honor masculina. El Atlético Terrassa ocupa la tercera posición, en medio. El Club Vergara, el Club de Campo, en cuarto lugar. Ahí está jugando, abriendo el campo ese, Mathew Rey, Matías Rey. Mathew Rey es un jugador argentino de muchísima calidad, juega de libero. Y la verdad es que es de esos jugadores que da gusto jugar. Xavi Leonard, que intentaba meterse en el área ahora de la Tretic Terrassa. Esa bola, veamos si se controla. Ahí falta el ataque, falta el ataque. Así que, posesión para Atlético Terrassa. En estos primeros minutos, los equipos, pues, se tantean un poco. No arriesgan demasiado, pero enseguida empezará el ritmo intenso. Intenso. El Club de Polo tiene 26 títulos de Copa, ahí a sus espaldas, 15, el Atlético Terrassa. Es el equipo con más títulos, el último, pues, en la edición anterior, ante el mismo rival de hoy, ante el Atlético Terrassa. El Atlético Terrassa ganó la Copa del 2009-2010, hace cuatro años. Con 15, el referente en el equipo de Terrassa, Don Prince, que suma nueve goles en la competición liguera. Y por parte del Real Club de Polo, del líder de la liga, del líder de la competición, Xavi Leonard. Xavi Leonard con 11 tantos en la competición. Un disparo duro. Un lanzado fenomenal, ha dado, yo creo que en el poste, por fuera. Es córner, favorable al Club de Polo. El juego va Roger Padros. El juego es Xavi Leonard, el que pone la bola en juego. Intentando, bueno, pues, que... Solventar un poquito, ¿no? Abrir un poco de la cuenta, el marcador, antes, ¿no? Sin los problemas que tuvo en la semifinal ayer, ante un taburiente, que como tú has comentado, ha sido una sorpresa, ¿no? El equipo canario de este torneo, con un guardameta magnífico, por favor. Sí, la verdad es que han tenido una actuación tremenda, sobre todo en los shootouts, en los duelos que se utilizan en este deporte ahora para el desempate. Dos uno contra uno. Dos uno contra uno, pues, ha parado, tanto el primer día contra Complutense, como hoy en el tercer y cuarto puesto, ha parado unos cuantos. Hay una buena ocasión de Xavi Leonard ahora. ¡Qué bueno el envío ahí dentro, pero la anticipación del guardameta de terraza, magnífico! Y el árbitro ha señalado el pie del delantero que estaba... Cristian Peñalba. Rematando, pinchando al pase de Xavi Leonard. Seis minutos y medio del primer tiempo. Vuelve a recuperar el polo. La bola se pierde, sin embargo, por línea de fondo no puede... No puede controlar el jugador del polo, así que... Concesión para el atleti terraza, bola alta o la elevada. Ahí le ha... Y le ha dado un golpe a la cabeza. Marvolto, un golpe. Esperemos que no sea... Peligroso y nada, falta para... Falta a favor del atleti terraza. A él le ha dado, yo creo que con la parte inferior, ¿no? Con la empuñadura casi de tenestic, ¿no? Porque iba... A ver si... Creo que ha sido la bola. La bola ha dado en el... O la misma bola. Marvolto. Parece que no, afortunadamente no se ha hecho mucho daño. La dureza del golpe, ¿no? Un poco más. Juega Apolo, recupera. Questa salir ahí con velocidad. La recuperación, aparentemente, ¿no? La recuperación del atleti terraza. Parece que podía haber... Existido falta. Y ahora ese... Terraza el que intentaba golpear. Sin embargo, ha habido falta. Falta a favor del polo. Ha quitado el árbitro. Eduardo ha quitado falta. Y al ver... Al rematar. Ahora desde... Defensa ante esa tímida presión del atletic. Y el atletic no está yendo a presionar a tope. Está quedándose un poquito atrás. Permitiendo al polo... Rodar la bola con... Con una cierta tranquilidad. No pudo controlar. Y se perdió por saque de lateral. Empiezan los cambios. Para mantener el ritmo. Cambios que se suceden de manera habitual. De manera regular. Bien. Aquí se pueden hacer todos los cambios que el entrenador quiera. Directamente. Suele mantener la línea defensiva. Y lógicamente más, ¿no? Sí, los defensas cambian menos habitualmente. Y los delanteros que tienen más desgaste porque están permanentemente en movimiento. Y los medios, pues... Sí es habitual cambiar cada cierto tiempo. Incluso ya una... A veces de manera... Incluso premeditaba prestar su vida antes de empezar el partido. Esa bola que va a viajar y se va a perder directamente de fondo a fondo. Sale por fondo. Va de nuevo a tener la posesión el atletic. La bola que es cortada a la altura de la línea central. Intenta progresar. El conjunto de Terrassa. Atención a esa bola dentro. Un choque ahí de sticks. Falta que le pitan al jugador del Terrassa. A Ignasi Freysa. El defensa pinchó la bola antes de que Iñaki tirara. Y Iñaki golpeó en el stick del defensa. Le pito al árbitro. Falta. Lo hemos visto. Se vuelve a perder por el fondo. Esa bola. Así que... Vuelta a empezar para el atletic. El equipo que dirige... Lujer Spallarolz. Vamos a entrar a los diez primeros minutos de partido. La final de la Cota de la Reina. Se tuvo que decidir por Sutaus. Veremos... Vamos a ver si aquí no pasa lo mismo, ¿no? O por lo menos si pasa que haya sido por un empate a cinco o a seis. Y así veamos muchos goles. Por un empate largo, no por un empate a cero. Eso es. Ahora el polo retrasando la bola. Buscando ahora la apertura, el apoyo. Ya les casa Sayas. Ahora ya dentro de la 22. El conjunto que lidera la clasificación. Que tiene más títulos. Ya hemos dicho 26. Y seis copas del rey. Ahora se mete el atleti. Que en la 22 del polo... No fue bueno el pase. O fue buena la intercepción defensiva. La intercepción de defensa. Tenta armar ahora. David Alegre está llevando el ataque, contraataque. Que ya, bueno, ya hay paz. A ver, es a media vuelta. La media vuelta. Se pierde a la izquierda. De la meta defendida por... Por Cristian. Cristian Peñalba. Ha sido la ocasión más clara hasta el momento. Un chut de revés. Con ciertas posibilidades. Ha salido fuera por muy poco. Esa bola rebotada hacia arriba. Favorece al atleti. Capobesán intentaba... Ahí meter más volto... Al área. La bola. No lo consiguió. Sale rechazada. Y la posesión que va a ser para el atleti. El atleti está arrasa. Sale algo larga. Le fue un poquito largo el control. Vuelve el polo a intentar construir desde el centro. Ahí estaba Borja Casanovas. Ahora por el centro. Y pie, ¿no? Sí, pie de... Yo creo que le ha dado justo cuando intentaba sobrepasar las dos últimas defensas. No lo vemos. Sí, efectivamente le ha dado en el pie. Quizás convendría comentar que el atletico de Terrassa tiene una media de edad más baja que el polo. Tiene jugadores muy jóvenes. Es este mismo que va a sacar ahora mismo Paul Parrilla. Es jugador de edad juvenil. O sea, no es senior todavía. Y está jugando de titular en el atleti de Terrassa del central con Jordi Carrera. Un puesto de mucha responsabilidad. Es un jugador que tiene un futuro tremendo. Y luego jugadores como Marvolto, como Albert Beltrán, Ignacy Torres, que son de primero o segundo año senior. Que también juegan un papel importante en este equipo. Con lo cual, pues habla de un futuro fantástico para el atletico. Bueno, pues habrá Körner a favor del atletico Terrassa. Está jugando, recupera el equipo del Real Club de Polo. La actual campeón de la Copa del Rey. Bola retrasada, buscando aquí la situación de Borja Llorens. Borja Llorens juega al sub-21. Ha estado en el Mundial sub-21 en la India recientemente en el mes de diciembre. Bueno, la liga india, la liga potente a nivel profesional en la que participan varios jugadores. Sí, hay algunos jugadores españoles que van a jugar esas ligas. Como Andrés Meir, ¿no? Por ejemplo. Exacto, Andrés Meir jugó en el equipo que ganó este año la liga. Parece que ahora el polo está dominando un poco, está pasándose bastante bien la bola. Ahí sale Cristian Peñalma para evitar complicaciones. Despejando bien, ola que vuelve a poder del polo. Xavi Leonard, un jugador rapidísimo, como está muy lindo. Peligrosísimo, se le deja unos metros. Cambio de ritmo, realmente impresionante. Tremendo. Cambio de ritmo. Xavi Leonard, 11 goles en la liga. Refrente ofensivo. Claro de su equipo. Elterrasa. Don Prince. Dos al número 16. Nueve goles en la competición liguera. Va a sacar del lateral ya el club de polo. A ver, no da falta a favor del polo. Saca la bola. Ahora busca la apertura. Hacia la derecha. Meter la bola dentro, en el interior del área. Ha habido una falta previa. Un cuarto de hora ya de juego. Polo, atención, bola dentro. Oportunidad para el conjunto del polo, pero se pierde. A la derecha de la meta defendida por Cristian. Desde que hasta el momento el polo ha dispuesto de alguna ocasión más que el Z-Atletic. Ha tirado alguna vez más a portería. Pero eso no significa nada. Porque la D-T en cualquier momento con los delanteros que tiene puede marcar. A ver, buena bola, buen control. Pero buena anticipación defensiva ahora. El conjunto del polo ha habido falta. Falta a favor del Atletic, Terrassa. Nasi Torras, uno de los jovencitos que hemos comentado. Ya está en el campo. A ver, recupera. Lo que recupere que sale con rapidez. El conjunto del polo era Manet. Terraza, bola todavía con peligro. Se lanza. Atención que puede llegar. Y llega. Llega el primer gol. Primer gol del encuentro. Javier Padrós. Una jugada de la Vizalegre. Esa bola. La Vizalegre entra por la izquierda. Ha chutado a puerta o centrado. Y Roger muy atento delante del portero. Como ahí vemos, tirándose. Ahí está la repetición. El gol de Roger Padrós. Que pone 1-0. Hasta ahora, igual que el año pasado. Roger Padrós marcó el gol de la victoria del año pasado. Queda mucho tiempo por elante. 17 minutitos de partido. Estamos prácticamente en el ecuador de este primer periodo. Y en principio, Nacho, ahí esa bola salió elevada. Falta a favor, por tanto, del arco de polo. De momento, pues el mayor dominio, ¿no? Está ejerciendo el polo. Eso se ve plasmado, ¿no? Me parece que ligeramente, como comentábamos, estaba el polo un poco más afletando más a la portería del Atlético. Y al final ha llegado el gol después de esas dos o tres ocasiones. Pero bueno, ahora se animará el partido. Bueno, pues allá veíamos golpear al capitán Álex Fábregas. Con el polo. Ahora que vuelve, ahora a poder del Athletic Terrassa. Abre hacia la izquierda. Por ahí quiere, busca la progresión. A través de Gnaci Freysa. Ahí está, Gnaci Freysa. Le va a robar la cartera al defensor. La presión todavía. Gnaci. Y la bola que es para el club de polo. Para el Real Club de Polo. Caracoleo. Ahí se ha salido de esa presión. Vuelve por medio de Xavi Leonard. Esa bola. Y la vida alegre controla la bola. Es un grandísimo jugador. Muy difícil quitársela. Esa bola que viaja atrás. Mati Rey. Ahora jugando por la izquierda. De nuevo. Bueno, de nuevo. Dentro del área. De nuevo peligro. El Athletic Terrassa. Y hay penalti córner. El primer penalti córner del encuentro. Por esa acción a favor del Real Club de Polo. Una buena opción. Ahora para los jugadores de Carlos Juvenga. Intentar incrementar. Intentar encarrilar esta final. Y el penalti córner es una jugada típica. O especial. Del hockey. En el que el portero y cuatro defensores. Se ponen en la raya de gol. El resto de los compañeros. Tienen que estar en el centro del campo. Y los atacantes tienen que ponerse fuera del área. En el número que quieran. Y uno saca la bola desde un punto. De la línea de fondo. Y si el jugador que tira lo hace de golpeo. Tiene que dar en la tabla de la portería. En la que está en el fondo de la portería. Y si tira de flick arrastrando la bola. Puede lanzar directamente elevado a la red. Va a ser Ramón Alegre el que ponga saque la bola. Veamos ahí a David Alegre, a Xavi Leonard. Veamos quién golpea. Se va a la derecha. Fue Xavi Leonard. Gran para el portero. Pero creo que ha dado en algún pie de algún jugador defensor. Y ha vuelto a pitar penalti el árbitro. Vuelve a, por tanto, a esa situación de penalti córner. Ramón Alegre poniendo la bola ahí en la frontal del área. Se reúnen un poquito antes para la segunda opción consecutiva. Por tanto, para el polo. Ahí impulsa Ramón Alegre. Veamos cuál es el desagace. Pues mejor y posible, ¿no? Para el equipo del polo. Ha sido Fábregas, finalmente. ¡Y Borja! Creo que ha sido Borja Llorenz. El sub-21. Había dos torres. Una con Xavi Leonard y otra con Borja Llorenz. Han pasado la primera torre. El primer parador. Borja Llorenz. 2-0 a 14 minutos del descanso. Bueno, se le va poniendo las cosas de cara, ¿no? Al polo. Pero queda mucho partido. El Atlético es un muy buen equipo también. Y todavía puede pasar de todo. Vuelve a la carga. Al polo, a ver qué tal sale. Esta situación, un poco, ¿no? Psicológicamente. Dos goles. Todavía 13 minutos de juego. De esta primera parte. A ver qué tal encaja. A ver qué tal no ha encajado el Atlético. A ver cuál es su capacidad de recuperación. Capacidad de reacción. Bueno, el Atlético es un equipo con mucha solera y, aunque como decía, son jóvenes, han jugado muchas competiciones importantes. La nueva ocasión para el polo. Y no se pondrán nerviosos todavía porque queda mucho partido. Y habrá opciones, seguro, de... La nueva oportunidad para el polo. Ha sido Borja Casanovas. Que ha estado a punto de dar otro susto. Ahí a Cristian Peñalba. Falta a favor del polo. Sí, han expulsado temporalmente al capitán, a Marsalles. La tarjeta verde. Ha sido una tarjeta verde. Esos son dos minutitos. Dos minutitos fuera. Ok, hay dos minutos de expulsión con tarjeta verde. Cinco con tarjeta amarilla. Y definitiva con tarjeta roja. Tarjeta roja. Que ocurre pocas veces, afortunadamente. La verde suele ser la más habitual. Un minutito de sanciones. Es el tiempo. Y va a estar con esa superioridad numérica el equipo favorecido por esta circunstancia. Que es el Real Club de Polo. ¿Qué es eso? La bola que sale por el lateral. La bola que es del favorecer al Athletic. Tarras ahí presionando arriba el polo. El polo a pesar de ir ganando mantienen su forma de juego y siguen presionando a la defensa. Tiene que sacarla ahí con ese scoop, con esa cuchara, elevando la bola. Recupera no obstante el Athletic. Vendría bien, ¿no? Le vendría bien un gol para meterse en el partido al equipo de Terrassa. Psicológicamente marcar antes del descanso. Le vendría fenomenal. Fantástico, desde luego. Quedan algo más de 10 minutos para llegar al descanso. Recuerden que en este deporte son 35 minutos cada parte. 35 minutos cada periodo. Ahí la presión no obstante, ¿no? Cuesta salir de su terreno al Athletic. Ahí vamos a Marvolto, que intenta sacarla, intenta superar la línea central. Le ha habido falta. Ahora falta ahí. Intenta imprimir ahí. Rapidez. Salir con velocidad. La tarjeta verde. ¿Y otra tarjeta verde ahora? Sí. Ramón Alegre. En esta ocasión para Ramón, sí. Ramón Alegre. El hockey actualmente, desde hace unos años, ha evolucionado en cuanto a rapidez. Porque cuando se puso una falta, no hace falta ponerla en juegos pasándola a un compañero. Si no, puedes sacártela a ti mismo y correr con ella. Eso es. Eso le da mucho más llenavismo de velocidad. Un córner. Nuevamente también. Es decir, directamente lo sacas tú. Pones tú la bola en juego. En movimiento. Falta ahora a favor de, después de esta falta que ha cometido Don Prince, el referente ofensivo del Athletic Terrassa. Va a jugar ahí. Jordi Favregas. Muy buena esa bola. Muy buena también. Buena también anticipación defensiva ahora por parte de Terrassa. A ver, juega de nuevo el polo. Atención a ese robo. Veamos la posibilidad de contragolpe. Conduciendo la pelota. Pero hasta ahí llegó. Eleva. Buscando la posición de Víctor Puch. Atención de adentro. Recupera de momento. El jugador número 11, Roger Padros, el autor del primer gol del partido. El primer gol del polo. Bola para Terrassa. Bola para el Athletic. Juega atrás. Abriendo ahora el campo. Buscando ahí la posición de Mar. Voltó. En el centro. Intenta meter. Muy buena jugada. Bien elaborada. Veamos. Dentro. Y ahí está. Magnífico. Magnificación. Una jugada muy bien elaborada. Ya lo estamos diciendo. Y el tanto en la cuenta de Ignasi Freysa. Exacto. Ignasi Freysa que pone el 2-1. Después de ese magnífico pase de Eduard Roich. Se ha colado por la derecha. Ha dado el pase a 90 hacia atrás. Y Ignasi Freysa estaba muy atento en su sitio. Y del látigo elevado la ha mandado a la red. Muy buen remate. Lo que decíamos. Antes del descanso. 2-1. Psicológicamente magnífico. Psicológicamente para el Athletic. Le ha venido muy bien este gol. Le pone las cosas. Bueno, pues eso. A uno de... Debería al club de Polo. Y faltan unos 8 minutos. Algo menos para llegar a ese descanso. Así que va a entrar una nueva dinámica. Así que... Magnífica jugada. Elaborada por el Athletic Terrace. Y culminado por Ignasi Freysa. Pero ojo que... El Polo es mucho Polo. Se intenta ahí aprovechar, ¿no? La velocidad de Xavi Leonard. Con esas internadas. Aquí. A ver, la presión todavía en poder. Se manda... Esa bola se intentaba el área. No ha alcanzado su destino. Ha habido una falta... Falta bastante clara. Veamos. Falta tan clara que significa... Esa verde. Falta sobre Albert. Sí, le ha trabado. Albert Bertrand parecía. Sacaba amarilla. No, amarilla. Sí, sí. Son cinco minutos. Son cinco minutos. Ha considerado que era más... Un poquito más violento de lo necesario. Esa era la sensación. Quizá la verde te salía... Un poquito... Un poquito escasa. Vamos como... Para el banquillo ahí... De manera provisional... Provisional jugador de... De los Real Club de Polo. ¡Milla, que te vea! ¡Milla, enfréntate! Ahora parece que el Polo se ha echado un poquito para atrás... Y está el Atlético apretando. ¡Milla, en cima! ¡Milla, señoras, lo sabemos! ¡Atras, David! Pues veamos si puede aprovechar esta coyuntura... El Atlético de Terrassa va a tener una situación de ventaja. Una situación numérica importante. De ventaja numérica. Hasta aproximadamente unos cuatro minutos. Y pruebas de momento. Saliendo con la bola controlada ahora... El Club de Polo. Ahí por medio de Alex Casasayas. Intenta ahí... La conexión ha habido falta... A favor del Polo. El Jordi Carrera que vemos en imagen... La defendió bastante bien a Salva Piera... Que es el que había recibido el pase de Alex Casasayas. Y hay falta... Al borde del área que se saca... A cinco metros en la línea discontinua. En esa línea discontinua, ¿no? Que había la línea de área. Veamos cómo... Acaba y ponía la bola a juego David Alegre. Y la bola que seguirá en poder del Club de Polo. El equipo que viste de amarillo, amarillo y negro. Intenta motivar a los suyos Cristian Peñalba. Luego se pone la bola en juego. Aguanta, aguanta, aguanta. Ahí, que bien gana la línea de fondo. Ahora va a Alex Casasayas colarse, pero... Ha salvado a los dos primeros jugadores, pero el tercero ya se la ha quitado. Ya han despejado bastante... Ya la ha quitado de encima. Ya se la ha quitado bastante facilidad, pero... Alejándola simplemente del área. Pues Jean Malgoza en que... Impulso la bola afuera. La bola en poder del atleti Terrasa. Ahí está Jean Malgoza. Jean Malgoza que es otro jugador tipo de Juanín Malgoza Internacional Olímpico. Casasayas vuelve a recuperar. Parece que, bueno, pues... Sinfrida numérica, ¿no? Se está notando. Sinfrida numérica por parte del equipo del Polo. Del Real Coup de Polo. Vamos a Albert Beltrán. Gana bien la línea de fondo. Se va por... Se va más allá de la línea de portería. Así que, córner. Correr a favor del Atletic. Por ver que en hockey no se saca justo desde la esquina, sino unos metros dentro o hacia atrás en la línea de banda. Eso es desde un punto indicado, ¿no? Pero que pegada a lateral. A la línea lateral, ya a la línea lateral. Y a diferencia del fútbol, en la bola no se puede tirar directamente al área. Tiene que desplazarse cinco metros o bien por uno mismo o bien con un pase para poder meterla en el área. Vuelve a jugar, vuelve a la carga del Atletic. Peligro ahí, Eduard Roig. Recupera, no obstante, el Polo. Tiene que imprimir ahí. A pie, ¿no? Por medio de... Número 18, parece. Vale, Terraza. Bueno, consigue y vamos. Ha indicado falta. Sí, falta a favor del Polo. Sí, Alex Fábregas intentaba entrar y le han hecho falta justo en el borde. Falta sobre el capitán de rasgo de Polo. Ahora falta favorecer al Atletic Terraza, que intenta sorprender ahí con rapidez, con velocidad. Gran corrente y bueno. No ha faltado demasiado ahí, ¿no? Se ha tirado... Ignasi Guerrero se ha tirado de cabeza para intentar pinchar de revés esa bola. Y no ha llegado por foco, la verdad. Ignasi Guerrero ha tenido la oportunidad de empatar el partido. Estamos ya a un suspiro de final de la primera parte. Suspiro para llegar al descanso. Ahí, bien. Buenas combinaciones. Ahí por parte del Polo, pero muy atento, muy encima, Chris Campeñalda. Muy buena combinación de Alex Casasayas y Galiz Alegre, que ha terminado en penalti-corner. Penalti-corner y oportunidad, por tanto, para devolver a cobrar un poquito más de distancia al rasgo de Polo. ¡Gracias! Ahora Ramón Alegre, el que ponga la bola. Ahí desde esa posición. Y va a ver cómo ejecuta. Esta situación tan favorable, el equipo dirigido por Carlos Cuenca. Los jugadores que defienden el penalti-corner tienen la posibilidad de ponerse caretas. Eso es, y algunos guantes adicionales para protegerse de un poco de impacto, que sería... Total de cuatro defensores acompañan al portero en el interior de la portería. Veamos. A ver qué es lo que indica. Ahí están algo los jugadores del Polo, que no he visto bien. A ver si la repetición vemos que piden. Ahí se desgañita Xavi Leonard. A ver qué es lo que ha pasado. ¡No, señor! ¡Pora, pora! Bueno, no he visto lo que pedían. No lo hemos podido apreciar de él. Ay, ponía mucho énfasis, desde luego, Xavi Leonard en ese requerimiento. Pero bueno, en cualquier caso no ocurre nada. Se mantiene ese resultado. Ya estamos con el tiempo cumplido. En breve llegaremos al descanso. Ahí intenta... Progresar, ya en Margoza. A ver qué es. Si los jugadores del Atlético solicitaban distancias y por tanto penalti y córner. Pero el árbitro les indica que la falta era más atrás, con lo cual tienen que sacar desde el sitio donde realmente ha sido la falta. Bueno, pues cuando era la bola en juego, vean Margoza. Los árbitros, Eduardo Lizana y Paco Vázquez. A ver, Margoza atrás. Estaba ahí el apoyo. En el área de situación. Lo que ha faltado, eh. Lo que ha faltado, Fran. Nasi Guerrero ha rematado muy bien, tirándose hacia afuera. En el segundo palo colocado. Finalmente no pudo culminar esa acción. Hubiera sido, fíjate, psicológicamente la última acción del primer equipo. Bueno, fenomenal. Hubiera sido impresionante. Psicológicamente muy importante para el Athletic Terrassa. Que al menos consiguió un gol. De ese 2-0, 2-1. 35 minutos por delante. Toda la segunda parte. Las espadas por todo lo alto. Aquí en el Club de Campo, Villa de Madrid. Volvemos al inicio del segundo periodo. Bien, va a dar comienzo la segunda parte. Esta final de la Copa del Rey. Con los mismos protagonistas que el año pasado. Y de momento el campeón del año pasado es el que tiene ventaja en el marcador. 2-1. Vemos al Athletic Terrassa. Que después del 2-0, bueno, consiguió ese gol que le mete a un partido. Y que recorta la distancia. Y nos deja Nacho una segunda parte bastante interesante. Bastante emocionante. Sí. La verdad es que con estos dos equipos el partido va a ser interesante seguro. Yo creo que el Polo ha empezado bastante fuerte apretando al Atlético. Han metido los dos goles. Cualquier otro equipo quizás con esos dos goles en contra se hubiera venido abajo. Y el Polo, que es un grandísimo equipo, hubiera metido más. Pero el Athletic ya nos tiene acostumbrados a aguantar situaciones de este tipo. Y a meter un gol en cualquier momento. Han metido el primero y han estado a punto de meter el segundo en los últimos momentos del primer partido. Y desde luego que el partido está abierto. No hay duda. Bien, pues el primer gol, recordamos, lo anotó el Padros. El 2-0, Borja Llorens. El 2-0, Borja Llorens. Y luego el gol de... El gol del Athletic Terrassa. Lo convirtió Ignacy Freyser. Juega precisamente Terrassa. Dispone de 35 minutos para equilibrar ese resultado adverso. Mínimamente adverso. Recupera. El Polo. La bola que impulsó Jordi Carrera. Cambiando la orientación. Le solicita de nuevo aquí. A la derecha Jordi Carrera. En vía. Dentro. Hacia lateral. Hacia la posición de... Ignacy Guerrero. Ha recuperado el Polo. Pero cómo está presionando. Cómo está presionando ahora... Ahora de entrar en esta segunda parte, cómo está presionando el Athletic. Claro, la letar cuanto antes, recuperar ese equilibrio en el marcador. El equilibrio perdido. Tiene que... Tiene que ha salido a por todas, como es lógico. Es una final. Y no puede especular. Tiene que ir a empatar el partido y... Y por eso ha salido con esa intensidad, ¿no? Muy bien, muy bien. Una bola que sale elevada. Y pelota que recupera. El Real Club de Polo. Máximo goleador de momento Xavi Leonard. Ha anotado ya 11 goles en la competición. Hay que tener en cuenta, ¿no? En categoría masculina, pues ese... Ese evento que se nos viene encima, ¿no? Que es el Mundial. Nacho. Sí, tenemos Copa del Mundo este verano en la Haya. Y... Bueno, tenemos... A partir del 31 de mayo. Todos tenemos mucha ilusión en que nuestra selección llegue lo más alto posible. España que queda. Debutará el 31 de mayo ante Inglaterra. Luego Australia, India, Bélgica y Malasia. Atención a Sabola que se pasea. Por delante de la portería del Athletic Terrassa. La portería defendida por Cristian Peñalba. Sí, con la Copa del Mundo quizá comentar que el primer partido contra Inglaterra puede ser el... El partido más importante para intentar meternos en semifinales. Y quizá sea con Inglaterra, con Bélgica. Yo diría que más con Inglaterra, con los que nos jugamos. Estar en las semis junto con Australia. Que a priori debería ser semifinalista. Seguro. Esperemos que la selección haga un buen torneo. Se metan en semifinales y a partir de ahí... Pues que pase lo mejor posible. Exacto. Que pase lo mejor posible. Bueno, está atacando. Estábamos antes... Por el fondo ya lo había dicho Cristian Peñalba. Era la meta de... Era la portería de Real Club de Polo. Por delante de la meta de... Eury Fábregas. Insiste en su ataque el Athletic Terraza. ¡Ojo! Esa bola dentro del área. Ahí era media vuelta, de revés. Sí, se le dio un poquito a Ignacy Guerrero. Se le dio ahí por tanto. El Athletic está presionando con Don Prince muy arriba. Pero el Polo mueve la bola fenomenal y... De momento, pues no hay... La presión del Athletic. Intenta sacar la bola controlada. Buena anticipación. Muy buena la anticipación. Atención el peligro que lleva ya Malgosa. Ahí ha habido... Bueno, ahí ha podido haber algo, ¿no? No lo han visto. Ahí sí que va a haber algo. Sí, ahí está acabado con el stick. Ahí falta a favor del Athletic Terraza. ¡Salva! 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 ¡La marca, coño! Ahí está jugando el Athletic por medio de Manet Terraza. El Capitán. ¡Salva! 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 Ahí se queja el jugador del Polo. Y a ver... Mucha tensión ahí... el capitán a las fábricas del polo se dejaba roger de que le habían derribado el padrós se quejaba de ese derribo pone la bola en juego ramón alegre el polo ya dentro ojo con la velocidad el cambio de ritmo del máximo volador y una tarjeta de esa videota y tarjeta verde demostraba si al final pero 18 del atlético mar torrentes tarjeta de dos minutos dos minutos fuera la bola que sale alta la va a jugar el athletic terraza por medio de jordi carrera a punto de cortar sale finalmente por lateral y eso beneficia al equipo que va por delante en el marcador el actual campeón de la competición al polo al líder 19 puntitos 19 puntos alegará y a dos puntos el athletic terraza y club de campo está apretada la situación si en la liga en la liga van todos a pocos a pocos puntos pero pero bueno el polo va primero que siempre siempre mejor siempre mejor que el tercero cuarto no que sea dos puntos pero bueno este año hay un atención este año hay final for al terminar la liga con los cuatro primeros equipos la diferencia de los playoff que ha venido habiendo en los años anteriores una final concentrada veamos a ver esa bola que se pasea lo ha hecho muy bien roger padrós pero no había ningún compañero suyo en el segundo palo para empujar la bola la que se ha paseado ahí por la portería de cristian peñal y ahí eso es lo que se reclamaba y reclamaban que a lo mejor le habían empujado un poco a don prince en el área y no había podido tirar pero el árbitro no lo ha entendido así vuelve a la carga ahora el polo que parece que se ha sacudido un poquito esa presión a la que se estaba viendo sometido por parte del atletic terraza no puede controlar ahora el jugador de polo jordi fábregas así que saque de lateral en el inicio de la segunda parte lógicamente el atlético ha salido muy fuerte el polo a contener pero ahora ya se ha vuelto a equilibrar y ya como bien dices se ha sacudido un poquito esa presión inicial a lo que tenía que hacer el atletic terraza no le queda otra minutos no le queda otra ha salido con fuerza ha salido con fuerza y ahí vemos al hombre que había sido sancionado con esa tarjeta verde que se reincorpora al terreno de juego no hay control para bajarla ahí no quiere no quiere problemas y directamente manda la bola por lateral cambios cambios que son constantes son bastante regulares sale de nuevo con la bala controlada el talo alex fábregas jugador también de muchísima calidad veterano capitán del equipo alex fábregas al número 8 y en el embate ya señores marcha a ver esa falta para matar la bola y es con el córner la bola rechazada por matthew rey vas a poner la bola ya en juego de atletic terraza ahí va el atletic se mete en el área peligro rapidísimo marsayes se colaba el árbitro ha pitado una falta previa no la de dentro del área sino una antes una previa ahí sobre esa internada de marsayes da la repetición falta para un atletic que está acosando lo estaba buscando y la verdad que se lo merecía lo estaba buscando y se lo merecía ha sido beltrán el que al ver beltrán el que ha conseguido el empate al ver beltrán consigue el 2 a 2 y una bola centrada desde la derecha que ha pasado entre varios jugadores y muy bien al ver ventrán el segundo palo ha rematado a gol el envío de mar corriente desde la derecha y aprovechó ahí en el segundo palo al ver beltrán para conseguir el empate empate a 2 ese 2 pero hemos pasado a 22 así que nada vuelta a empezar vuelta a empezar eso está absolutamente que igual y no está muy animado y muy bonito el partido con variaciones del marcador de 2 0 a 22 sobre los 10 minutos han transcurrido de esta segunda parte es decir los unos 25 minutos por delante mucho juego todavía sólo distingue a los grandes equipos no que no se meten dos goles y no te vienes abajo no es una cosa muy difícil de conseguir en un equipo que es tener la tranquilidad de seguir jugando a tu a tu manera aunque vayas perdiendo 2-0 con el equipo que va líder de la liga el equipo que hay que tener mucha personalidad y mucha seguridad y confianza para seguir jugando igual y vemos que da sus frutos seguir jugando igual para conseguir el empate puso y la bola en juego veamos ya mal goza saque de córner ahora por parte de mar torrente la bola que se pierde la bola que recupera el polo ya ha visto como esa ventaja cómoda interesante que tenía se ha ido diluyendo hasta quedar en nada y lo cierto es que la vida cuenta de esa salida de esa presión es el mayor interés que estaba tomando el equipo del atlético pues el resultado justo la vida cuenta de el trabajo realizado con los hombres de roger payarós son estos 10 primeros minutos de la segunda parte buscando el empate pero ojo que el polo se mete en el área que viendo avisa alegre como se ha colado entre cuatro amarillos hola para el polo ese córner que pone ya en juego falta a favor de del líder de la liga española la división de honor como que intenta recuperar sale intenta imprimir velocidad pero bueno ya se monta él hace defensivo por parte de pero son una situación anterior hay falta a favor del polo ahí y quiso sacar con rapidez y al final pues se perdió la bola no pudo víctor puig llegar a esa pelota a ver recupera bien víctor puig y ha citado una falta previa como no ha considerado el árbitro que era ventaja suficiente como para dejarle seguir ha preferido señalar la falta pero por lo bueno intentar no era david alegre que intentaba ganar la línea de fondo y habrá córner favorable al equipo del polo esa bola adentro pero saca de lateral saca con rapidez el polo sin duda herido un poquito si ahora el polo está apretando nuevamente como es lógico tiene una grandísima calidad de los jugadores muy ofensivos y david roger están todos ahí está precisamente david alegre que pone la bola en juego recibe la presión y se llama cosa y bueno se sigue el lateral saca con rapidez y llue padrós el hombre que inauguró este el resultado en esta final de la copa del rey y no salimos de ahí no ahí están no salimos de ahí a ver si se puede sacudir ahí david bien david alegre puede progresar hasta ahí parece que nos viene el atlético con jordi carrera ahí de libre a ver mete david alegre esa bola en el área viaja hasta el otro lado veamos que todavía continúa el peligro ha recuperado ahí el atlético está jugando en estos últimos minutos últimos instantes dentro de la 22 comentaba antes la juventud de paul parrilla y la tranquilidad con que ha cortado esa bola y la ha sacado a un compañero sin ponerse nervioso con una veteranía impropia de un chaval de 17 años bueno sale ahora se ha sacudido esa situación bastante apurada por la que estaba pasando el equipo el equipo de ruger payarols ahora la presión en la 22 dentro de la 22 del equipo de polo aunque recupera la bola ahí no está muy convencido el jugador del atlético veíamos insisten los hombres de ruger payarols con xavi leonard que con velocidad ojo con xavi leonard que pone el turbo y ahí solo le pueden parar casi con falta es de los jugadores que hay que intentar quitársela en el momento que la reciba porque como coja velocidad pasaba con paul amat el mejor jugador del mundo el mejor jugador español de todos los tiempos que era cogía la velocidad y era prácticamente imposible quitarle la bola la falta del defensor penalti córner una muy buena oportunidad por ahora para el polo recuperar la iniciativa en el marcador y decíamos que hacía unos minutos que el polo estaba apretando otra vez y al final han conseguido un penalti córner que es una fantástica ocasión falta sobre rubia padroso marcía y en el borde del área vamos a acudir a ir ramón alegre a poner la bola en juego y ahí tenemos precisamente a los hombres que están y están hablando de cómo defender qué táctica utilizar para defender en función de cómo se han estudiado previamente que tiran los penaltis y con ese plano más corto más detalle no esas máscaras que portan a ver cómo solventa esta situación pues ha comentado muy bien el atlético en defensa todavía con la posesión eso sí el real club de polo vamos adrián malgosa el equipo del atletic la presión arriba de los jugadores del atletic y sin problemas en principio ahora para el equipo del polo que saca el balón controlado por medio de borja llores vuelve atrás intenta progresar por la derecha ha habido falta falta a favor del polo y se colaba ramón alegre desde el lateral derecho y le han derribado vamos a vané terraza está jugando ahora es madrid rey mete la bola dentro de la zona de 22 del atletic ahora lo que sale rechazado ha conseguido ahí conjurar la situación de peligro al ver vertran es lo que quiere que conducía esa pelota pero vuelve a recuperar ahora atletic de nuevo el polo ojo peligro bola adentro bola adentro a ver si puede rematar bueno qué oportunidad tan clara ha tenido ahora que bien ha defendido el atletico el polo como se han lanzado para proteger muy buen ataque del polo y muy buena defensa del atletico las dos cosas de nuevo la bola pasa en torno a la meta defendida por cristian muy bien el portero en la primera instancia y en una segunda ha defendido el atletico fenomenal por marca marca alzada parece con el 2 al número 14 ha habido cambio de deporte de guardameta en el tarraza efectivamente marca alzada estamos a unos 15 minutos no 15 minutos para que concluya a un cuarto de hora del final se mantiene el empate a dos el parcial en este segundo periodo es de 1-0 para el atletico terrasa estamos viendo una final de enorme calidad ahora mismo el partido está precioso porque los dos están atacando también va por el partido y vemos jugadas de peligro y de ocasiones de gol en los dos las dos porterías y la verdad es que ahora mismo puede marcar cualquiera y volver a romper el partido nadie quiere pasar por ese momento de detención de solos los resultados y bueno los resultados se dice como los penaltis strokes antes dicen que lotería bueno tienes que mantener la tensión es un acento más técnico que el stroke clásico puro y duro pero bueno también tienes la tensión y los nervios tienen que estar ahí si es una cosa que en los entrenamientos salen muy bien y muy fácil pero cuando tienes que tirar un partido y si es una final de la copa del rey exacto el frío es muy fácil meter los resultados en una final de la copa del rey pues es un poquito más complicado hay que tener la sangre fría bueno pues ahí vuelve de nuevo la pelota a poder del atlético a progresar ya en terreno del polo esa ola que se pierde finalmente no puede capturarla no puede controlarla mar torrente y vamos a ver la última oportunidad clara que ha tenido el polo y que no ha podido materializar muy buena la defensa muy bueno el ataque muy buena la defensa también del equipo de terrassa la bola del juego más torrente se apoyaban por parrilla de nuevo la bola para por parrilla retrasa cambio de orientación ahora que sale demasiado impulsada demasiado fuerte que se pierde directamente por por fondo así que sacará desde su 22 el equipo de polo el club de polo ahora está presionando el atlético presionando con don prince muy arriba y nazi guerrero yendo rápidamente y jambalgos adelantándose a las fábricas ahora está don prince en posición dentro del área a ver ahí está el albert bertrán bueno aumento complicado ahora para el polo que ha sabido solventar muy bien y puede armar el contragolpe puede armar el contragolpe por medio de víctor puig por nada de defensivo del equipo de terrassa estamos viendo ocasiones en las dos porterías ataques está precioso partido cómo se lucha por cada bola cómo se lucha por cada bola esa lucha favorece a al terrasa al atlético polo también está presionando para que no ruede gol barriña que retrasa el centro está presionando polo esto hace que la salida de la bola sea mucho más ralentizada y la presión que ejercía la escasa sallas ahí está precisamente recibiendo elevando y muy bien la idea era muy buena de álex casas sallas pero marsay es la parada muy bien ahora actualmente ya se puede en hockey parar la bola o dar la bola por encima del hombro cosa que estaba prohibido hasta hace bien poco ha visto bien vuelve a recuperar el real club de polo es extremo vamos ahí a jordi fábregas saca el polo veamos qué buena parada pero qué buena anticipación ahí por parte de de frandi mercurio el que tiene la bola ahora mismo sale escasa sallas para que de polo intenta de encontrarse en el área del atletic a las casas sallas la verdad es que también se cuela por sitios inverosímiles sí va ahí muy bien la línea de fondo pero antes antes sin entrar ahí falta se saca rápidamente el polo intenta cortar ramón alegre ahí con el apoyo de david david alegre veamos se apoya en ramón justo le han robado la cartera cuando intentaba ha intentado pasar el golpeo en medio de push que quizás hubiera sido más práctico y han pinchado la bola va a golpear ahí en lugar de empujar efectivamente hubiera sido la mejor más favorable para sus intereses vuelve a la carga no obstante el polo se le escapa pero se le escapa así que sacará el atletic no pudo controlar esa bola así que el atletic pero bueno como están presionando y quizás no se ven muy encima no se ven pantallas pero hay un duelo muy bonito entre marcas a sallas y mane terraza en el centro del campo marcándose para evitar que pase la bola por su por su stick para repartir juego está muy encima uno del otro bueno es un toma y daca claro estamos en una una partida estamos en otra está haciendo una final realmente muy bonita muy intensa saca con rapidez al menos lo intenta el polo intenta imprimir ahí velocidad el apoyo ahí con David Alegre claro ahora con María Terraza vuelve la bola David opta por retrasar por armar la jugada desde atrás ahora el coup de polo controlando más buscando mayor control del juego que bueno el control se va a dar bastante y se va a dar falta se va a dar falta creo que otra carrera a Xavi Leonard le ha hecho falta y no ha dejado pasar con mucha habilidad para que no el árbitro no llegara a pitar penalti Vamos a ver aquí a la izquierda Ramón Está el polo apretando ahora en los últimos Siete minutos solamente Pero defendiendo bien con solvencia La pelota que sale En su zona Ahora sale por lateral Pondrá La ola en juego Marvolto Ya queda Don Prince Lo tenemos ahí en primer Termino Con dos al dieciséis Recupera de nuevo el polo Empate a dos y cada vez queda menos tiempo Para llegar al final Ha habido falta Y ha cortado muy bien el Atlético El contraataque que llevaba Alex Fábregas Con una falta táctica muy Muy bien hecha Ya están todos los amarillos Toda la Atlética atrás Falta de llamar goza Vuelve A controlar Vuelve a tener la posesión El polo recibe Ramón Alegre Questa progresar Con la izquierda Pero no puede Consigo controlar ahí Adrián Romy Adrián Romy Va a sacar Pone A la ola en juego Jordi Carrera A gusto Imposible de controlar Por parte de Ignacio Guerrero Así que bola de nuevo Para el Real Club de Polo Y ahora pues Con mucho cuidado Porque queda poco tiempo Y no es cuestión de arriesgar Más de lo necesario Tienes que encontrar el equilibrio Entre defender tu portería Y intentar jugártela arriba Pero no a la desesperada Porque bueno Al fin y al cabo Vas empatado Tiene un golpe Xavi Leonard Ahí le tenemos En primer término Una velocidad Un cambio de ritmo La capacidad para conducir La bola con una velocidad Que le llegó a golpear Ligeramente Magnífica oportunidad Para el Polo Magnífica oportunidad Para el Polo De romper este equilibrio A falta de 5 minutos Bueno Esa estadística Bastante clara Ningún penalti Corner Ha conseguido El equipo de Terrassa Este es el quinto Del que dispone el Polo Seguro que están pensando Que este es el momento 5 minutos del final Un penalti Si no es el momento Es un gran momento Desde luego Una magnífica oportunidad En esta jugada de estrategia Que paran Xavionari José Padros A ver Vamos alegre Pone la bola Veamos Se va arriba Demasiado arriba Se va arriba De la meta Defendida ahora por marca alzada Así que oportunidad Oportunidad perdida Por parte del Polo Bien defendida También lo podemos decir Por parte de De la atletis Terrassa Es el que vuelve A recuperar La posición A ver Ha habido falta Y le dio en el pie A Max Ayers En el regate A salvo a Piera Con el pie El jugador De Terrassa Así que Controla Tiene la posición Ahí está La repetición De ese menú Y córner Se va Arriba Hacia la izquierda De la meta Del atleti Del equipo de Terrassa Últimos instantes Menos de 4 minutos Para llegar al final Parece que esto Va a estar Destinado A una nueva ronda De Sutaus Eso parece Pero bueno 3 minutos Hay tiempo Para meter un gol Ya ocurrió En la final femenina La final de la Copa de la Reina En estos 3 minutos No se remedia Pues ocurrirá Lo mismo En esta final masculina La final de la Copa de la Reina Los cambios Ahora en el atleti Terrassa Presionando Arriba La salida De la pelota Por parte del polo Ahí se va Xavi Leonard La bola que no Puede ser controlada Ahora por parte De Manet Terrassa Hola de nuevo Xavi Leonard A ver que ha pasado ahí Han caído Amarilla Sí, amarilla Amarilla para el jugador Para el jugador Del atleti Amarilla para Marc Torrente Eso significa Que lo que queda De partido Ya no entra más Va a jugar Con esa superioridad Numérica El equipo de Era una oportunidad Ahora Veamos si Se ha hecho daño Al jugador En el borde del área No se si ha sido Al Al chutar Roger Ya debido dar No lo sé Ahí salió Con todo el guardameta Sí, sí, sí Un jugador en el suelo Que no sé quién es A una carga quizá también Sí, no Por lo que están haciendo Creo que es por parrilla Le ha dado Calambre Por cómo le están estirando El pie Parece que es un calambre Efectivamente Con la carga Es un calambre Efecto inequívoco Sí, sí, sí Parecía que a lo mejor Roger al chutar Le había podido dar Pero no, no Ha sido Bueno, pues Marc Torrente Que se fue con Amarilla Por parte de De la Tredi Y Terrassa Esto deja en ventaja Al equipo de Canoe El clono parado Menos de dos minutos Como vemos Minuto y medio Ese es el tiempo Del que dispondría El polo Para intentar romper Este equilibrio Y evitar así La suerte De los shootouts Va a sacar el Atlético Terrassa Intentaba elevar Pero no le salió muy bien Rápidamente recupera Polo Le vamos Hay un jugador De nuevo Y el Atlético En el suelo Y se han chocado Los jugadores Parcial Albert quizá Albert Beltrán Bueno, mucha tensión La tensión Es una final Que da minuto y medio Una jugada puede Se lo disfrute Todo el árbitro casi Bueno, pero el partido Está transcurriendo Absolutamente Sí, sí Bueno, pero vamos Fenomenal en ese sentido Con esa tensión La tensión natural En caliente Pues fin Uno quiere hacer prisa Que no se corte el juego Los jugadores Están comportando Todos excepcional Y los árbitros Están actuando muy bien Con lo cual Todo perfecto Albert Beltrán Efectivamente Era el hombre Que estaba en el suelo Jugador del Atlético No puede Desde dentro De la línea 22 Alex Fabregal No puede lanzarla directamente Tiene que moverla a 5 metros Vamos Se interna en el área Esa bola que sale rebotada Lateral Saque de lateral Tiene que jugar Quiere aprovechar esa coyuntura Y tiene que jugar con rapidez Qué buen pase Qué bueno el pase Qué bueno el pase Y mejor aún la culminación David Alegre ha resuelto Fenomenal Magnífico el pase Y la culminación aún mejor David Alegre El pase ha sido No me he fijado Quién ha sido el pase Pero Ahora lo vamos a ver En la repetición Qué bien el gol Qué bien David Alegre No sé qué es lo que ha sido De Adria Ha tirado de látigo Elevado Cortado por encima del portero Magnífico En vez de chutar fuerte A estrellarla con el portero Lo ha hecho Bueno Es un jugador fantástico Ha hecho con mucha clase ¿No? La que tiene Su cuadrazo David David Alegre Pone el tercer gol El 3-2 Y está muy cerquita Sin duda que Sí, ahora ya Situación Esa amarilla fue determinante Bueno Fue determinante Fue importante Un factor A tener en cuenta Siempre juegas mejor ¿No? Con uno Y tienes esa ventaja numérica ¿No? Pero bueno En cualquier caso El tercer gol Y estamos ya Entramos en el último minuto De partido En el último minuto De esta final Sí David Alegre Que ha roto el equilibrio Y pone Algarto de Polo A un paso De volver a Reeditar El título Que consiguió Al pasado año ¡Buenísima! 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 Enobla 22 Es la mejor manera De defender el resultado Jugar en Tener la bola aquí Lejos de tu portería Jugar en terreno Ajeno Quedan 25 segundos Queda pues Voy a decir Que queda tiempo Para un contragolpe Y poco más Bueno Ahora sí Muchas contemplaciones Ahora se trata De que Trascura los segundos Va a poner la bola En fuego Ya Margoza Ahí está No Margoza Pero el juego detenido Porque el árbitro Ha pintado el final del encuentro En el último minuto El equipo de Terrassa El Atlético Terrassa Luego en los primeros minutos En los primeros 10 minutos Empató el partido Y al final Aprovechando también Esa circunstancia De la varilla A Mar Torrente David Alegre Le dio el triunfo La final El título La Copa del Rey Al Real Club de Polo De tal manera Que es el 27º título Ya Ahí es nada Que consigue El Real Club de Polo De Barcelona Sí, hay que visitar Al Polo Ha hecho un grandísimo partido Hemos visto una final preciosa Yo creo Y bueno Se han hecho disfrutar Los dos equipos De una fantástica final Es el hombre Que ha metido el gol En el último David Alegre La alegría de unos Otra cosa Por parte de otros Pero bueno Pero sobre todo La deportividad Sí, es que está Rivalidades lógicas Pero amistad Y deportividad Por encima de todos Será el momento Ya de Esperar La recompensa Es decir Los Los títulos Las copas La del Rey Y también la de La reina Ahí está El resultado final Vamos a Victoria 3-2 Para el Polo Que se impone Al Atlético En una final magnífica Y que le otorga Al equipo de Polo Al equipo de Polo Le otorga En su 27ª Copa del Rey Ahora procedemos Ya nos vamos A la categoría masculina Nos vamos a A la Copa del Rey Procedo al mejor portero Al portero del Taburiente Bueno No podía ser De otra manera Magnífico Merecido Ha hecho Un fantástico Fin de semana Ha sido Uno de los jugadores Determinantes En su equipo Sin duda El guardaneta del Taburiente César Alejandro Procedo al máximo Golador Roger Padros Jugador del Polo Del equipo Que se Ha erigido Como el Campeón De la Copa del Rey Repitiendo ese título Del año pasado Y ya consiguiendo Para Club Centenario Como es este El Club Real Club de Polo Pues el vigésimo La vigésimo Séptima Copa Del Rey El Padros Máximo Anotador Máximo Goleador El trofeo Mejor jugador Xavi Leonard Al MVP Del torneo Xavi Leonard Merecido premio También Fantástico jugador Muy veloz Muy técnico Con muchísimo futuro Exactamente Puedes Puedes correr Deprisa Pero Pero además Hay que llevar la bola Hay que llevar la bola Y llevarla con esa calidad Es lo que Le convierte En un jugador Muy especial A Xavi Leonard MVP De esta edición De la Copa del Rey 2014 Bueno y ya nos vamos Tercero El Unión La Unión Deportiva Taburiente De Gran Canaria Que ha sido Pues el equipo El equipo canario Que ha sido La sorpresa Sí, como comentábamos Han hecho Han hecho Un fantástico torneo Ha sido La sorpresa Pero bueno Es lo que tiene La Copa del Rey Que permite estas cosas Que un jugador Un equipo Haga un par de buenos resultados Y se meta Se meta arriba Están entregando El responsable Del Taburiente Ignacio Monsalve Del Club de Campo Las Medallas Equipo de Gran Canaria Sorpresa Relativa Porque cuando las cosas Se hacen bien Pues Ya cada vez Es menos sorpresa Tercera posición Por tanto Para La Unión Deportiva Taburiente Para el equipo canario En esta edición De la Copa del Rey Todos tienen ya Sus respectivas medallas Ahora El Athletic Terrassa Que ha tenido La posibilidad Del título cerca Sí Ha estado Hasta un minuto Hasta un minuto y medio Sí En el último minuto Prácticamente David Alegre Dio esa victoria Y por tanto Esa Copa del Rey Una nueva Copa del Rey Al Real Club de Polo Pero Athletic Terrassa Magnífico Después de Ese 2-0 Consiguió Reestablecer Un equilibrio Ante un equipo Como el Polo No es complicado Claro que estamos Hablando del Athletic Terrassa 2-2 Y luego pues Aprovechando esa Coyuntura Esa situación También Samarilla Y sacó Todo el provecho Que pudo El Real Club de Polo La verdad es que han jugado Es un equipo muy joven Como hemos dicho Tiene mucho futuro También algunos jugadores Buenísimos Y nos han hecho disfrutar De la final Están entregando las medallas Chema Biosca Que es el presidente De la Athletic Y Alberto De Frutos De Frutos Que es el vicepresidente De la Asociación Española Como decíamos Los del Athletic Están un poco tristes Pero Pero de verdad Que han hecho Un grandísimo partido Bueno Mucho futuro Por delante Sin duda Jóvenes Jugadores Con un futuro enorme Las fotos A los subcampeones Y ahora Es el momento De que Los campeones Recojan La Copa La Copa del Rey El Real Club De Polo Campeón del Rey Dejo que hierva Aquí en el club De campo Villa de Madrid Magnífica temporada Una vez más Líderes en La división de honor Campeones ahora En esta Final a 8 Digamos De la Copa del Rey Aquí en Madrid En el club De campo Se van a entregar Las medallas Alejandro Blanco Presidente del COE Y Pablo Sánchez Responsable de hockey Del club De polo El presidente Del Comité Olímpico Español Alejandro Blanco Haciendo entrega De esas medallas También la sonrisa En los jugadores del polo Como es lógico Cuando se gana Sale de manera natural Exacto No hay que forzarla Sin forzar Sale casi De manera instintiva Es un equipazo Este polo Es un equipazo La verdad Da gusto verles jugar Sin lugar a dudas Como da gusto Ver los partidos Que hemos visto Tanto La Copa de la Reina Como la Copa del Rey Dos magníficos partidos Decíamos que a veces Las finales Pueden ser un poquito más La presión ¿No? Los jugadores Al afrontarlas Puedo hacer que el partido Se ha más Menos emotivo Pero que va Todo lo contrario Ha sido magnífico Hemos visto buen hockey Muy buen hockey Ahí están Los campeones De la Copa del Rey Real Club de Polo Vigésimo séptimo título ya Vigésimo séptima Vigésimo séptimo título ya De la Copa del Rey Así que nada Esto es Todo lo que ha dado Es esta mañana intensa De hockey hierba En el club de campo Villa de Madrid Esperamos que Esperamos que hayan disfrutado Seguro Un abrazo Muchas gracias Nacho Muchas gracias a vosotros Venga Hasta la próxima Buenas tardes